El virtual ganador de la Diputación Federal por el Distrito de Tula, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, de la coalición Juntos Haremos Historia, que conforman los partidos Morena, Verde, Ecologista de México y del Trabajo, agradece a todos los ciudadanos que confiaron en su proyecto. Cuauhtémoc Ochoa tuvo el apoyo de más de 80 mil hidalguenses del Distrito Electoral Federal de Tula, lo que lo convierte en el candidato con mayor número de votantes en esta zona que integran 10 municipios. Y decirles que ahora sí viene lo más importante, que es que podamos recuperar la confianza de la gente, que nosotros podamos generar ese compromiso de dialogar, de gestionar, que difícilmente, como lo dije en mi campaña, vamos a poderle resolver el problema a cada una de las gentes que hoy nos dieron su voto, pero que si dialogamos y podemos juntos hacer que las cosas pasen, eso va a hacer que podamos regresar la confianza de la ciudadanía a sus diputados. Y como lo dije al principio, empieza hoy. Lo bueno, le tenemos que agradecer al presidente, porque como bien lo dijo Vero, hoy el triunfo es del presidente de la República, y como nos dijeron en reiteradas ocasiones, en todas partes, tengan la seguridad de que no lo vamos a defraudar. Entonces, decirles otra vez mil gracias, mil gracias porque ahí se vio el compromiso que tienen con su región, con sus diputados y con el presidente de la República.